con otro tutorial y en esta ocasión vamos a ver de qué manera podemos trasladar un mapa de una organización de una ciudad con sus modelos 3d este al programa de sketchup sin necesidad de utilizar un plugin un plugin para hacerlo a partir de una página que se llama catmater y les voy a enseñar la forma y el proceso de cómo poder trasladar este tipo de mapas y crear este tipo de visualizaciones y contextos para poder montar un proyecto que estemos realizando en cualquier zona que decimos aquí en esta página podemos que tiene su geolocalizador para que nosotros podamos ubicar en la zona que nosotros queramos proyectar y tratar el mapa de organización ok para esto vamos a iniciar y nos vamos a ir al buscador de google y vamos a escribir la página de catmaker.com y vamos a esperar a que nos la cargue para empezar a trasladar el área que nosotros queremos ok entramos a la página y aquí la ventaja de esta página es que tú puedes descargar áreas o mapas de áreas en modelos 3d de las ciudades este gratis a partir y que no sean mayores de un kilómetro cuadrado pues después de esa de esa cantidad de área este te van a cobrar y bueno también hay otros hay otros páginas que también te puedes encontrar para bajar este mapas este de este estilo pero también este las cobran y yo por eso ahora por esta razón les estoy mostrando esta página porque para un año para un área de un kilómetro cuadrado pues una zona área razonable para poder hacer un trabajo una práctica o lo que tú quieras este tú quieras realizar en una urbanización ok vamos a si no tienes una cuenta obviamente te vas a tener que que este que dar de alta y como el estirado de alta solamente entre directo y nos va a mandar esta página de aquí y bueno nos va a mostrar esto que nos está indicando que esta página puedes trasladar tu mapa a varios programas como es el autocad del reino sketchup de 2008 hacia abajo el sketch de 2015 hacia arriba el illustrator y otro tipo de programas ok esto es lo que les comentaba yo tengo un área seleccionada bueno me voy a basar en una ciudad que vi para efectos de este tutorial y se pueda mostrar y visualizar mejor que es un área de de nueva ayuda en eeuu en la financiera donde hay más urbanización y hay edificios altos y como les comento con los efectos de este tutorial para que ustedes puedan visualizar más como trasladar el mapa y los modelos 3d hacia el programa ahora tengo un área seleccionada de 830 metros cuadrados pero obviamente si yo le le asigno mayor o lagu más grande vamos como les comento si es mayor un kilómetro cuadrado ya se nos va a ir este parámetro a esta parte de aquí donde ya nos van a empezar a cobrar pero bueno ahora sí que está de ustedes ustedes quieren trasladar un este un área más grande pues obviamente van a tener que pagar por por ese mapa pero si ustedes quieren un área o quieren para hacer una práctica un trabajo donde no sea necesario tener un área más grande pues bueno vamos al al límite que es un kilómetro cuadrado y es gratis ya la tengo aquí y como les había comentado es un área desde nueva york en eeuu y es el área comercial donde hay más más edificios y para que se pueda ver un poquito mejor el mapa y cuando lo traslademos así lo voy a dejar es esta parte de aquí ahora vámonos estos parámetros de aquí que nos está diciendo obviamente aquí nos dice que si queremos trasladar el mapa con el modelo 3d aquí le vamos a poner que si no le vamos a dar clic si queremos que la 3 por la topografía el terreno de esa área se traslade también al programa también le vamos a dar que si aquí no está indicando la altura que queremos vamos a darle una altura promedio le vamos a poner 50 que hay veces que son más y aquí nos está indicando que si queremos que las aristas de todos los modelos que se trasladen se muestren en el mapa nosotros no vamos a exponerle que no porque si no el del mapa se va a ver muy saturado de aristas o de líneas y no se va a ver bien entonces nos vamos en esta parte de aquí y le vamos a poner que no queremos que se muestre y esto lo vamos a dejar así ya teniendo esto lo que vamos a hacer vamos a crear el archivo del mapa y le vamos a quedar en esta parte de aquí donde se creará archivo y vamos a esperar a que lo que lo cree y nos va a mostrar una visualización previa del área que va a trasladar al programa nada más vamos a esperar unos unos pocos segundos para que lo muestre y nos va a mostrar aquí el tamaño del archivo que se va a descargar vamos a esperar un poco a que se muestre la visualización previa para que ustedes lo vean este es el área designada y este es el área que se va a trasladar esperamos que se muestre bien este es el área que nosotros vamos a trasladar al programa ya cuando tenemos esto le vamos a dar clic para descargar aquí les vamos a darle close nada más y esperemos que se descargue aquí vamos a esperar un momentito ya está descargado ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle clic para verlo me apareció directamente a este enlace el archivo este es el enlace si no les falso directamente tienen que buscar este enlace o el enlace que les muestre le damos clic para abrir aquí no tienes bien la licencia no hay ningún problema también es bien y le vamos a dar clic automáticamente ya lo va a abrir y lo va a mandar al sketch y va a tardar un poquito también dependiendo del procesador que tenga en su computadora porque tiene que cargar y leer todos los datos que va a trasladar le damos clic para abrir aquí nada más le vamos a poner corregir ahora porque son algunos datos que está trasladando y que los va a leer el programa para que pueda trasladarlos de buena forma si completo aquí no lo vamos a poner aceptar aquí también le vamos a poner aceptar y ahora si vamos a esperar unos unos minutos para que se traslade el programa y como les comento esto va a depender de su procesador ok pues ya está trasladado el archivo no está visualización nuestro mapa con los modelos 3d no está visualización nuestro mapa con los modelos 3d descargados a partir de esta página al programa y si se dan cuenta pues el modelado de algunos este uno de los edificios pues está bien hecho y bueno la función de este de esta página bueno la función de esto es básicamente es ahorrarnos muchísimo trabajo para poder mostrar en contexto sobre un proyecto que se quiere realizar en el área específica que es este que se vaya a construir y bueno este nos da nos puede dar un contexto en general de cómo se vería está en el proyecto ya realizado en esa en esa zona esta es una forma de poder crear este tipo de mapas sin necesidad de utilizar un plugin pero bueno básicamente en este es una manera de mostrarles cómo podemos crear mapas trasladar mapas con elementos 3d para crear contextos de ciudades y urbanismo bueno pues por mi parte es todo si te gusta el vídeo si te gusta el contenido del canal no olvides suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para que te muestre cuando estemos mostrando nuevos contenidos nos vemos en el siguiente hasta luego muchas gracias bye